Un abrazo en el Señor para todos nuestros queridos amigos televidentes, para la familia Televid. Los saludo en nombre de los 150 peregrinos colombianos que en estos días estamos de retiro espiritual en la Ciudad Santa de Jerusalén. Y nuestro corazón también está en nuestra amada patria colombiana y hemos acogido con alegría esta propuesta de unirnos en oración por todo el país. De hecho nosotros durante todos estos días en los santos lugares, en representación de todos los colombianos, hemos tenido una sola ejaculatoria común en el corazón. Señor bendice a Colombia. Señor mira con misericordia a Colombia. Señor protege y bendice el futuro del país. Desde aquí nos unimos en oración. Un solo corazón, un solo país por la paz de colombia.